Vamos a concluir nuestra parte en esta preciosa tarde y vamos a entonar esta avanza que ya como título por cierto, de mucho tiempo cuando comenzábamos en la agrupación desde que yo entré fue la primera grabación que hicimos y la titulamos La Sol de los Pastores y venimos con nosotros ya por muchos años ya y ha sido siempre de mucha bendición Gloria a Jesús Gloria, espero que todos ustedes se pongan de pie conmigo no me voy a poner a bailar Gloria a Dios por ahora Gloria a Dios que de más de que están cansados así que creo que por lo menos me ayuden con sus manos y si aprenden el coro, me ayuden a cantar también Gloria a Jesús el pastor de los pastores cuando el técnico, pastor, ingeniero y no con tus caldos más con ellos ¡Ahora! Música Música Pero bien sabemos que Jesús es Nazareno, que son preguntas, que no es ni asombrada, pero bien sabemos que Jesús es Nazareno. Es el pastor, de los pastores, que viene echada por la soberanía, la pastorea, y la que miente, el gobernador, por lo que quiera. La pastorea, y la que miente, el gobernador, por lo que quiera. Él llamará a los pastores por su nombre, y a todos él le preguntará. Si te rompiera, mirar con los rebaños, en aquel día le recompensará. Si te rompiera, mirar con los rebaños, en aquel día le recompensará. Es el pastor, de los pastores, que viene echada por la soberanía, la pastorea, y la que miente, el gobernador, por lo que quiera. Las pastores, que viene echada por la soberanía, la pastorea, y la que miente, el gobernador, por lo que quiera. Aleluya, alámenes, el pastor, de los pastores, que viene echada por la soberanía, la pastorea, y la que miente, el gobernador, por lo que quiera. La pastorea, y la que miente, el gobernador, por lo que quiera. Es el pastor, de los pastores, que viene echada por la soberanía, la pastorea, y la que miente, el gobernador, por lo que quiera. La pastorea, y la que miente, el gobernador, por lo que quiera. La pastorea, y la que miente, el gobernador, por lo que quiera. La pastorea, y la que miente, el gobernador, por lo que quiera. La pastorea, y la que miente, el gobernador.